Bueno, yo estoy pilotando a la ciega, o sea, yo no veo nada de donde voy Casi me como el charco de agua Bueno, el charco, yo me comí una montaña, si te parece, bajo De lo que veo, ¿sabes? Ahí he visto a Kenia girar de forma criticosa ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Puedes hablar o qué? Deja de gritar ¿Qué sucede? No interpreta ese grito, sé que ha pasado algo malo Te has asustado y te has cagado, pero joder, ¿qué? ¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a la serie de la prisión ¿Por qué te lo digas, Kode? Porque es la quinta o sexta Séptima vez que empiezo el vídeo Me ha pintado la casa de Cian, me ha pintado a mí Estoy coloreado, esto es un desastre No, eso es chato Tienes un desastre Esa es, sí Por cierto, muchos de vosotros me preguntan ¿Qué pasa con el acceso? Guarda la brocha ¿Qué pasa con el acceso a la serie? ¿Cuándo se va a poder hacer la serie y demás? Pues queda muy poco, ¿vale? Lo primero que van a acceder son los Ay, Dios mío, de verdad que estrés Son los de Twitch, sponsor de YouTube o Patreons Que son los primeros que van a acceder Que acceden ya esta semana, ¿vale? Son los primeros que no pueden jugar en este mapa Así que consiguen jugar el mapa Porque claro, está esto en plan super mega heavy De hecho, nosotros hemos mudado de nuevo Pero bueno, como veis nos faltan algunos dinos Están guardando en las criopods del dino storage Que lo están aquí guardados No pasa nada, están aquí No se han perdido Y hemos ido adelantando un poco Tenemos unas mini vaults muy guapas Así de color... ¡Para de pintar cosas! De verdad, en serio Guárdate el spray No puedo, no puedo pintar No se pinta Menos mal ¡Dios! ¡Kenia! ¿Qué pasa? Es verdad, o sea No puedo vivir tranquilo nunca Es alucinante ¿Sabéis lo que os digo? Estoy deprimido Ya hemos pasado aquí media hora Haciendo tonterías Y ahora Esto nos lo ha dado un bicho de estos Alfa Que tiran Ahí como se dice Ya no sé ni lo que digo Tiran cosas de estas De tirar Quítate de en medio En fin, bueno Vamos a ponerlo en el vídeo Tú, venga Que si no Nos desarrollamos Vale Tenemos aquí el tema del huerto Recordad en el último episodio Que ya lo tenemos aquí Y tenemos cosillas Pero claro El mod tiene unos Un bicho que se llama esprime Los primes dan cosas ¿Vale? Hay unos primes que no Otros primes que sí Y concretamente hay uno Que es el de un beetle Que se dice que da bastantes cosas Entonces vamos a intentar Primero ir por un quetzal Domesticar un quetzal Que es bastante sencillo Que de hecho creo que tengo ya Hasta la carnelista No tengo la carnelista No tengo la carnelista La tenía antes Ya no Es que he grabado el vídeo Este ya varias veces ¿Vale? O sea, es muy triste Entonces Vamos a ir por el quetzal Una vez que tengamos el quetzal Podéis seguir haciéndole la montura De la plataforma y tal No la llevamos puesta Vale Y con el quetzal Vamos a traer el doom beetle Por aquí Vale El doom beetle Yo he visto que tiene muy mala hostia Y yo he visto que no solamente Tiene mala hostia Sino que además Ataca y hace daño en área Como la brumoder Entonces no sé bien Cómo va el tema Siguiente Lo siguiente que tengo que hacer Es cambiarme la armadura Y pillar la de La de Guille ¿Dónde está? La de... ¿Cómo se dice? La de camuflaje A ver Yo he pillado un set entero de camuflaje Botas Pantalones Esto, esto, esto Me faltan los guantes Guantes, guantes, guantes No tengo ningún guante de camuflaje ¿En serio me lo está diciendo No tengo un guante de camuflaje? No me lo creo De todas maneras No, de todas maneras Como vamos a buscar el quetzal y demás ¿Has hecho plataforma? Sí Vale, plataforma está ya entonces Llevo el opiáceo Llevo el opi Llevo el opi Tengo la carne de obis Ahí tengo el repelente Así que nada Venga, pídate el repelente Y nos vamos Vale, pillo mi griffin Que es el pro Oye, vayetela Los griffin como escalan Son una bestia Vale Un quetzal cualquiera Vale, el quetzal Simplemente lo queremos nosotros Por un objetivo fácil Bueno, lo primero Con los griffin ya podemos Hacer unos ataques guapísimos Lo único que hay Un problema gigantesco Como nos pide el giganoto de antes Nos pide el DNI La hora Directamente Es una cosa bárbara A ver si aprovecho Ahí estamos Bueno, bueno ¿Cuánta vida tiene este tío? ¿Cuánta vida tiene? ¿Cuánta vida tiene, Juni? Madre mía Tiene 30.000 de vida Y eso que pegó Una auténtica barbaridad Vale, vale Fijate, fíjate Han stuneado Al Al colega alfa O sea Es brutal Cuidado, cuidado, cuidado ¡Cuidado que te metes en todo el jaleo! ¡Uh! Te he visto fresquísima Vale, tiene Ese tío El azul tiene ¿Se han cargado el Rex Alpha? Se han cepillado el Rex Alpha Yo flipo Vale, voy por ese tío Me lo voy a cargar Sí, yo creo No, yo tanto Que ya lo he hecho Ya le he dado el primer golpe Es que esto da Esto es un farmeo Muy, muy bueno Vale Creo que Ya los tengo casi tocados ¿Esto los has cargado tú ya? Ya lo tengo Vale, queda uno nomás Entonces Vale, mira, ¿cuánto vuelo? Muy bien, China, eh Vale, lia, 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 lia ¡Uh! ¡Uh! ¡Ese es un alfa! ¡Ese es un alfa! Este tío es un alfa, eh ¿Ese hombre? Ese hombre es un pedazo de alfa como un castillo Pues vamos a matarlo, ¿no? Hay tanto que lo voy a matar Bueno, si ya ni dónde está ¡Ostras! Este reduce muchísimo daño, eh Sí, reduce un montón Sí, si lo matamos Nos da la... El sombrero este de... De su... Sí, creo que sí Está aquí el alfa Jope, sí que está lejos ¡Hola! Ahí lo tienes ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí, señor! ¿Te lo he matado tú? Sí, lo he matado yo ¿Dónde está...? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Qué, qué, qué! ¡Oh, no! ¡El giganoto! ¡El giganoto! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Sube, sube, sube! ¡Dios! Esto, espérate, esto qué es Esto qué es, esto qué es Esto qué vaya azul, ¿qué es? Cuidado, cuidado Súbete con el giganito No, no veo ¿Ves eso azul ahí abajo? Me ha mordido la lengua y todo ¿Qué? Vale, cuidado Sube, 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 sube No me fui un pelo de del rango ¿Qué era lo que hacía? El rugido El rugido desmonta Vale, tengo aquí Ah, no me ha dado eso Me ha dado el alfa dry Oh, tengo un montón de niveles para este, eh Brutalmente guay Muy bien ¡Vale, ve! ¡Me ha visto, me ha visto, me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Oh, Dios! ¡Es un destructor! Uf Vale, vamos a pillar aquí Oye, lo que nos hemos pillado Kenia Ese es el loot, ¿no? ¿Lo tienes tú el loot del tío? Bueno, tengo aquí la green Ah Yo creo que trae Un texto específico de kibble Espérate, espérate Verás tú, qué guapo ¡Oh, 30 kibbles de cada! Ah, qué bien Yo tengo tres kibbles Me ha dado 30 Mira, y un set de pinturas ¡Uh! Me ha dado un set de pinturas ¡Guay! ¡Tú guay! Un blueprint de pantalones sumarinitas Ya ve tú Está claro que vale, vale Ahí voy a dejar un momentito el loot aquí Voy a dejar un momento el loot aquí, ¿sabes? Y es que tenemos aquí un chorro de kibbles Ah, me dice Tú también estás dejando lo mismo Mira, así Dejamos esto Y nos vamos Voy a dejar aquí Es que, ¿dónde dejo las pinturas? No hay ningún sitio aquí puesto para pinturas, ¿verdad? No, pero en varios sí que va a estar la pintura Eh, en varios En varios Mira, aquí tenemos otro pack de estos Mira, hay otro aquí para hacerlo Vale, nos ha dado un montón de pinturas otra vez La dejamos ahí Y listo Vale, pues perfecto Vale, pues nos vamos A ver, no he ido por ningún lado La cosa es ¿Y si nos acercamos ahí a la zona del Redwood? Aunque, el mini Redwood A ver si hay algo ¿Dónde estás? Bueno, yo te vi un Ketchal Lo que pasa es que Es un Ketchal Tech Con barra arriba Ah La muerte en persona Sí Vale, pues ese es mal rollo Ese no me va Vale, esta también aquí está Medio construida No sé si tendrá los spawns Pero bueno Es que el Ketchal, ¿sabes? Como va volando A saber dónde puede acabar O sea, esto puede ser Pero aquí ni nada Rexes Brontos Lo mismo se parece Para que un Ketchal O sea, si un Ketchal se va para acá No muere por los... Voy a ver, ¿no? Ah Pues mira, eso no lo había pensado Ya mira esta parte de aquí Que parece que tiene menos costo Mira, hablando de eso Míralo Normal 320 Ya está Vamos, vamos, vamos El tirón ¿Qué danza? ¿Dónde estás? No lo he visto Ah, pues estoy en... En la parte de la nada En la parte de la nada Tirando ahora mismo Hacia las montañas blancas Te veo, te veo Vale, ya tiene un Ketchal Ah, mira, vale, ya lo veo La cosa es la siguiente Si abajo... Uy, eso ha sonado Que le he dado Y me ha troleado En fin, yo flipo con estas cosas De este juego Y no funciona Ahí está en el culete Uy, le hemos dado los dos en el culo Le hemos dejado el culo caliente Un favoritito Vale, no hay que dormirlo ahí Hay uno de los saurus alfa abajo Vale, lo mató, ¿no? Hay que cargarse primero A los saurus ese Yo voy a seguir el Ketchal Voy a dejar que vaya en esa dirección Vale, se ha girado Vale, ahora sí Ahora sí lo voy a dormir Oh, se ha girado el tío Qué troll Vale Le doy A ver en qué dirección se ha ido Que le he perdido Te lo puedes creer ¿Dónde está el Ketchal? Ah, mira, mira Oh, perfecto Vamos, vamos, vamos Ahí, quédate, quédate Vamos, quédate quieto Ahí está Oh, mira que bien se va a dormir Ya está Vamos, se ha dormido que vamos Este es mi mejor también De un maldito Ketchal de la historia Sí Ya te digo Jamás lo he conseguido aparcar tan bien Nunca, vamos Brutal ¿Dónde está? No me vas a encontrar en la vida Y yo me muevo de aquí Porque si Tampoco me lo voy a encontrar yo luego al Ketchal De hecho lo he perdido ya ¿Dónde está el Ketchal? A todo esto Ope Ahí donde está el Ketchal Tiene que estar por aquí por narices, vamos ¿Dónde hay árboles o no? Donde hay árboles Sí, las montañas blancas ¿Dónde hay árboles? Oye, se ha desaparecido el Ketchal bajo tierra, creo No, está aquí Está aquí, está aquí Está aquí Pero me lo marca el Spycraft Pero No lo veo ahora Hola, vaya sopapo te he metido Griffin, tío Lo siento Vale, vale Está aquí, está aquí Está aquí Vale Estoy en Ah, ya me has visto Vale Vamos a intentar aquí A ver si puedo abrir el inventario Vale Le meto el Opie Le meto el Opie Hace más Ya le ha bajado la comida Y vale, le ha bajado bastante La verdad es que lo tiene normal Y con esto es muy fácil Te tienes que encargar tú De la comida, ¿vale? De la De esto ¿De qué? De la Cryopod Ah, vale Esto hace falta 35 comidas Oye, pues mira Está haciendo una cosa muy curiosa Es el primero que lo hace No está comiendo la comida normal O sea, no me la reconoce ahora la comida de Obis ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto tú? A veces lo hacen No me tengo Prime, si no No me la estás reconociendo Voy a meterle más aquí otra vez Voy a meter otro Piazio Le dibujamos y nos vamos Le he metido narcótico Sí ¿Te has quedado con las coordenadas? ¿Dónde estamos? No Pero Ya Pero por si acaso Voy a empezar a quitar árboles de aquí Ya se está tomeando Ya se está tomeando A ver Ya está, ya está, ya está Ya se está tomeando Perfecto Dice 36% Es que fíjate El Lo bien que nos ha salido Y fíjate donde está aparcado O sea, jamás en la vida Doméstica con Kexal también En la leche, vamos Sí, la verdad es que normalmente Suele ser una Odisea Sí, sí, sí Todo el cual Vamos Bueno, pues ya es cosa tuya Guardarlo en la En la criad Un nivelito más para este colega Voy a subir Daño Ahí lo tenemos Kexal 600 ¿Qué nivel tiene? Casi 500 Muy bien Ahora es cuando te guardas El Griffin sin querer Oye, que guay Ese como Ese criopod Sin castillo Ni nada ¿Sabes? Que guay Es brutal Vale, pues ahora Lo que hacemos es Vamos a volver a base Un momento Guardamos esto Esto A mí me interesa Este de esto ¿Qué guardamos? ¿El qué? Los Griffin, ¿no? ¿Por qué? Vamos a dejar los Griffin En base Vamos a ir por el Escola abajo ¿No? Con el Kexal Nada Mira, vamos Buscamos el escarabajo Con los grifos Sí Cuando encontremos a uno Lo Sacamos el Kexal Le ponemos las cosas Sí Le aparcamos los grifos En el Kexal Sí Y A uno lo cojo Con la criopo Y lo voy a eso Ajá Ajá Vale ¿Dónde andas entonces? He perdido En el Kexal Vale Pues tiene que estar entonces Esta zona de aquí Aquí está Vale Pues bueno Vamos a buscar El tío este Vale Los Doom Beetle La playa donde vivíamos antes Siempre salían unos cuantos Vamos a ir del tirón para allá ¿Vale? Vale Yo vi también uno en el pantano Sí Sí Por eso Vamos a ir en línea recta Y en el pantano Bueno Aquí vive alguien Lo has tirado para la izquierda A ver Es Colthron Colthron Vale Bueno Argentavis ahí Si le traemos aquí Uno de estos asesinos Argentavis 96 Venga Venga Vamos a ir A ver También estamos con sitio alto Todos acojonados Ninguno quiere estar en el suelo A ver A ver si encontramos ahora el escarabajo La montura la llevas encima ¿verdad? Sí Vale Ahora la cosa es A ver si encontramos por aquí Algo En esta zona aquí tan libre Un sarco alfa Barionix alfa Un paraíso Vamos de la muerte Espino normal Una Reaper Corrupta Otra Reaper Corrupta Un giganoto Vale Un paraíso de la muerte Se llama esto Todo el mapa Un paraíso de la muerte Otro NPC más Weavens Vale Por aquí nada Aquí tenemos uno Mira, mira, mira Aquí tenemos dos 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 Están pegando como NPC Brutal Vale La ventaja que tengo Es que creo que yo le puedo pegar A NPC Y esto tiene 100k de vida Que tiene el Doom Beater ¿Vale? ¿Os han cargado NPC ya? O se lo van a cargar en breve No hay problema Podría Aterrizar Y ayudarlo ¿no? Ah Hombre Pues sí Podría Tengo que colocarme bien Porque no me fío un pelo Del NPC A ver ¿Y dónde estás? Estoy en frente Al lado de la casa nuestra Al lado de la antigua casa Vale He metido una hostia Vale He metido a mí una hostia A ver ¿Cuánta vida le queda al NPC? Vale Oye ¿Se gana un buffo Este tío? Oye Cuidado, cuidado Cuidado ¿Se anda en música aquí? Esto es un alfa ¿No? ¿O qué? ¡Oh, Dios! Hay un NPC alfa Y no fastidies No, encima música de esta Es la que fastidia Voy a ver si le puedo quitar La música a esta Le he quitado la música al juego A ver ¡Puah! Ahí le ha dado una Que no veas ¡Madre mía! ¡Buah! La quería de ahí ¡Buah! Pues eso Estos Doom Beaters Han muerto Ya se han cargado el primero Miren el segundo Cómo cae ¡Uuuh! Es que hay un alfa ahí Míralo Hay un maldito alfa 700 cas de vida Y ya se ha curado ¿Sabes? Agüita Mira la de NPC Que ha sacado el colega Ya, ya Mira la de NPC Que ha sacado el colega ¿Sabes? Agüita Pues nada Nos podemos ir pirando Aquí se han cargado los dos Esta zona es Vamos Está llenísima de NPCs Sí, 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 sí Tal cual Y que mira NPCs y mira lo que hay aquí abajo Alfa, ¿sabes? Sí, sí Ha sido mudarnos Y volver Les pongo a la normalidad Y no veas Lo que sale aquí Ya Vale Pues Nada Por aquí no hay nada Vamos a bordear Mira Otra zona por la que lo encontré Yo por aquí Más adelante A ver si por aquí Más adelante Encontramos algo 92, 20 estoy Vale 92, 20 Vale Senoquible 7 Con 7 senoquible Lo domesticamos ¿Y tú lo tienes? ¿El qué? ¿Y tú lo tienes? Eh, no, no Aquí no lo voy a domesticar O sea Bueno Es que aquí está muy a huevo No sé si tengo yo senoquible encima No No tengo senoquible Tú tampoco, ¿verdad? No Nada Es que además Tampoco tengo aquí Los Esto, ¿no? Los Y los repelentes de insectos Sí que los tengo aquí Opeta Si otro ya, ¿no? Estás aquí Estás aquí Vale Pues este es el colega Pues Sácate el que sale Y nos llevamos para allá Vale Hay un NPC aquí abajo Espérate un momento Este tío Bueno, es solamente Un Iguanodon De un NPC No está el NPC Me he cargado un Ichionis Justo vamos Me he cargado Ichionis Y me digo Verás tú como el Ichionis Le encasqueta la hostia Y se lleva la criopodo Vete a saber qué es O la montura Que se te imagina Bueno, justo ya Tiene puesta Así que Ya, ya, ya Pero bueno Antes no Bueno Menos más Que he aceptado La realidad Vale, vale Ahí Oh ¿No lo engancha? Uff Debería de poderlo enganchar Cuidado, cuidado Que te va a dar Te da, te da, te da Y me sacan De un vito chiquito Sí, sí, sí Uff Pues nada Este es un buen sitio Para domesticar eso Sí, sí O nada Pero debería de poderlo levantar Qué raro Ya nada Si yo sé que tú Lo has hecho bien Si te he visto Vale, pues genial Pues perfecto Eh, guau Vamos a alejarnos de ahí Un momento Vamos a poner aquí Esta zona parece tranquilita Vale Vas por Bueno A una cosa Mira Eh Guárdate el que sale La criopod Y vas tú No, no Así que Uff De verdad Ay, que sí Que voy Voy yo por la Por la océano quible Ya está, no pasa nada O sea, me cuesta Eso cuesta nada Si estamos aquí en el lago Con el griffin se llega en nada Voy a dejar esto aquí en el griffin Vale, pues ya estoy llegando Con los seno quibles Supongo que Kenia me estaba Esperando ahí donde estaba Y ahora la cosa es saber Cuánta partida de cara Me llevo del Del doom beetle A ver Eh Se puede subir por algún lado Vale, voy a dejar aquí Oh, Dios Que estoy aquí atrás Vale, ok Sí, sí Ostras, qué susto No estaba aquí En la plataforma ¿Cómo se ha movido tanto? Estaba en la otra plataforma Pero como se puso En combate con nosotros Sí, sí Pues se bajó Vale, vale, vale Sí, sí Se ofusca un poco Vale, vale De acuerdo Ok Paro el griffin aquí Me chuto Bueno, primero Los seno quibles Al cero Me chuto El repelente de insectos Y a ver qué pasa Vale, pues bueno Partida de cara número uno Iba a decir Juega de PC Y ahí A ver A ver Vale, vale Vale, vale, vale Comía, comía, comía Somos colegas Somos colegas Somos colegas Tranquilo Que no se ha movido ¿Tú has visto Lo que escupe ese tío? Sí Pero Vale, pues Mejor que esté lejos Pero cuenta muy mal Como de mi cruja Me revienta A ver, no pasa nada Me voy a acercar tranquilamente A ver si quiere comer otra vez Vale, ya ha comido otra vez Muy bien Somos coleguitas Me llevo bien con él Vale, 38% Nada, además Se ha quedado ahí súper parado Con lo cual perfecto Vale, se va a domesticar bien Voy a ver cuánto Cuánto tiempo Tarda en volver a comer Si le puedo dar más caña Vale, además come muy rápido Oh, qué gustazo Qué bien Sí señor A ver, vuelvo a comer de nuevo Todavía no Sé demasiado Me alejo un poco El rebelde tan me dura Vamos, vamos Oh, sí, mira El goma de nuevo Joder, es una gozada Así sí Así sí Así sí me gusta el tamaño este Vale Bueno, pues con esto Ya tenemos fertilizante para el huerto Ya podemos preparar el huerto, ¿bien? Bien Porque tenemos que preparar un sitio Para que esté en Wonder Bien Ahí está Uno más y ya está listo Hay que poner un sitio Para que esté bien en Wonder Y esté tranquilo Y se ponga Eso, con él La Hitching Post Ah, bueno, claro Con la Hitching Post Bueno, no me acordaba ya No hace tiempo que no uso eso Creo que sería Randarok Que no lo uso ya Compusieron el meeting ya Hola Listo Ok Hemos cometido un fail increíble Ya, es que no hay crío, ¿no? Correcto Bueno, voy para allá de paseo Nunca al carabajo Yo me llevo tu grifo Adiós Me siento muy abandonado en este momento Vale, ¿cuánto pega esto? De 400 No, es que no es viable Porque te van a matar No huela, no huela, ¿verdad? No huela Esta, a ver, ¿cómo va? Vale Oye Oye Farmea piedra y todo Qué bien Quédate con un grifo Que yo me voy a Pon un de grifo O las puedo hacer ya en mi inventario Las puedo hacer en tu inventario Con uno de cristal Tienes uno de cristal Ah, hay cristal Hay cristal en mi grifo De hecho Las puedo hacer en inventario O sea Le haces aquí Pones soul Papa Puleo Ya tengo yo Vale, y también Obviamente que ella ni siquiera Se ha puesto en una competición La da igual Saca de quieta Dice, vale, guarda ¿Cómo se hace para tener una sola? Pulsan la E Encima Pon las selecciones Y pulsan la E Ah, vale Gracias, grifo Nos vamos el tirón para allá Venga Con niebla para variar Qué raro Oye Venga, muy bien, ¿no? Qué bien ¿Estás cansada? ¿Eh? ¿Has trabajado mucho hoy? Sí, ya ves Un montón, ¿eh? Ten cuidado que te rafas Venga Bueno, vamos tirando para allá Además, llegamos en un momento Si es que sabemos la dirección, ¿vale? Porque este es Jauja Vale, está más o menos ahí Vale, te veo en casa, ¿eh? O sea, yo tiro para allá a tu pastilla Uy, un grifo Ah, no, mira Que este eres tú Digo, mira Un grifo sprintando Y esa es Kenia, ¿sabes? Bueno, yo estoy pilotando A la ciega O sea, yo no veo Nada donde voy Casi me como el charco de agua Bueno, el charco Yo me he comido una montaña Si te parece Bajo De lo que veo, ¿sabes? Ahí he visto a Kenia Girar De forma trepitosa ¿Qué? 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Puedes hablar o qué? Deja de gritar ¿Qué sucede? No interpreta ese grito O sea, que ha pasado algo malo Te has asustado y te has cagado Pero, joder, ¿qué? Nada, venga Bocariza, por Dios Informa de lo que se sucede Mi grifo A ver, que he bajado Pasi para abajo Para mover el sprint Y como no veía nada He pasado por al lado De uno de estos enormes Gigantescos Con música Con huevo de fuego Y todo Y había un montón de bichos ahí ¿Sí? ¿Ya? ¿Eso era todo? Es que me he visto muerta En llamas Y todo Ah, ahí tenemos Bueno, te invito a qué tamaño ¿Qué se ve? Yo creo que era más pequeño Sí, bueno, a ver Que está bien, ¿vale? Ahí va Mi colega Vale Este colega Es en plan tamaño portátil La cosa es ¿Dónde lo ponemos esto? ¿Lo ponemos aquí en un lado, no? ¿O qué? Ahí el lado del huerto, ¿no? ¿Te pones aquí un kitchen post? Sí Si te queda aquí todo A ver Tranquila, estoy aparcándolo bien Uf, de verdad Qué estrés de mujer A ver, vamos a darle aquí Ya está vinculado ¿Ya le tienes puesto a un wonder? No Lo ponemos en wondering Y ahora la verdad es que no sé Si tenemos que ponerle realmente algo Para que lo haga O esto es automático O sea, sé que la función que tiene este Es generar fertilizante por la cara Pero, sinceramente No sé si tenemos que colocarle El temario dentro O lo hace por su bola O es por la cara Y él lo envía a los... No, no Tan pro no es Tan pro como para eso no es ¡Oh! Baja, baja Un quixal Un quixal Baja lo de prisa Hay un gacha ahí abajo ¡Oh, Dios! Se lo van a comer No, Dios Qué mala suerte Ya está, ya están muertos Se lo han caído yo al gacha Joder No me ha dado tiempo a nada O sea, ni a decírtelo, ¿eh? Vale, tenemos un problema gigantesquísimo ahora mismo ¿Qué pasa? Tengo un problema gigantesco Me persigue un alfa-weven Me cago en todo Vete a los hijos de casa Alfa-weven Alfa-weven ¿Cuánto viste de vida? ¡200k de vida! ¡200k! ¿Cómo que Dios? O sea, ¿dónde? ¿Cómo que Dios? Pero es muy rápido, ¿no? No, no, que yo me voy Yo me voy Claro que me alejo O sea, es que he visto la vida No es un alfa normal Mil niveles Tiene casi 900 y pico O sea ¿Y Yulita? La ha generado solo, ¿verdad? Sí Vale Pues ahora lo que nos hacía falta Es pillar algo Mira, de hecho acabo de ver uno ¡Oh! Hay un alfa-tericino aquí ¿No se pasa? Ah, no, pero no tenemos los kilos de Megalosaurus ¡Qué mala suerte! Necesitaríamos los kilos de Megalosaurus, tú Qué pena Pues eso nos vendría genial Tenemos tres kilos de Megalosaurus No, pero hace falta 47 Lo que pasa es que no sé si con el color funciona ¿Qué color es? Vale, rosa ¿Cuántos tenemos de color rosa? Tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Diez Diez, vale, nada Olvídate Nos faltan muchísimos Pero nos haría falta un animal para farmear las semillas Y esas cosillas y tal ¿No? O no sé Las semillas La farmea es con las manos ¿Con las manos? ¿En serio? ¿Semillas? ¿Sí? ¿Tú crees? Aquí tenemos un alfa Sí, se me tiene que plantarla, ¿no? Un alfa rabajero ¿No hace falta semilla? No, solamente plantarla En propiedades industriales, ¿no? No, no, no Ya está plantarla Ya está una vez Eso Hay dos alfas aquí Hay un 40 y un... Uy, como tiene... Hay dos tipos de alfa o algo Porque hay uno que tiene humillo y otro no Qué raro Ah, yo voy a llegar... Voy a intentármelos cargar por si me dan algo de loot estos dos cabezones Hay dos rabajeros aquí Uy, se me queda pillado el grifo de una forma muy rara Se ha posado solo el grifo ¿Ha hecho la orden de posarse? ¿Y yo no le doy? ¿Le has dado espacio? No, no, que va, que va Que va, lo ha hecho solo Otra vez lo ha vuelto a hacer No sé bien por qué lo hace Se está posando solo Otra vez Se ha vuelto a posar ¿Por qué? Tiene estamina ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Se vuelve de estamina y todo? Sí, sí No, no Que se posa solo O sea, estoy flipando No sé por qué lo hace Vale, esto me lo he cargado Tengo aquí dos bolsas en el suelo Y un alfa weven ahí al lado Espero que no me reviente, ¿vale? Vale, loot Y pido este loot también Vale, es inocuible Muy bien Y arrabaja el otro normal Que me da igual Vale, me ha reventado el griffin, ¿eh? Lo tengo súper en la B Vale, tengo aquí O un pico mejorado Muy bien Nice Espada, espada, espada Bola, bala Todo Vale, bueno No me ha dado mucho loot Pero algo sí que me ha dado Vale, voy tirando para base Vale, entonces lo que tenemos que pillar Son las semillas, ¿no? Solamente Sí Y bueno, y ser pacientes Para que nos dé todo el fertilizante Que de hecho El crop del compost del plus Está muy acelerado No sé si nos renta más Incluso sacar el fertilizante Con el crop Ahora que lo estoy pensando Pero bueno Como este es gratis De hecho modo Sí No tenemos nada que hacer Vale Pues lo vamos a ir dejando aquí Yo creo, ¿no? Porque realmente Tenemos el de un beetle Tenemos esto Tenemos que pensar En farmear O en el siguiente Intentar traer Aunque sea Algunos de los bichos Que nos permite domesticar El gerbo, por ejemplo Nos sería útil El... Y la nutria La nutria Para las perlas Y... Y todo eso Pero la nutria La nutria también es como la normal, ¿eh? O sea, hay que domesticarlo allí Vale, no te importa No te importa, ¿no? Eso sí te da igual, ¿verdad? Ahí la top Otra cosa no Pero aquí ni a eso Lo mejor Nada, pues tío Lo vamos a ir dejando aquí En este episodio de hoy Hemos domesticado el doom beetle gigante Que la verdad es que no está mal Hemos... Domesticado un kexal Y... Sobre todo Hemos sobrevivido A los tiazo que nos ha pegado ahí El colega Porque la verdad es que casi me reminta Pero bueno Lo dicho Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Espero que os haya parecido interesante Bueno, espérate Y acabo de recordar una cosa Acabo de sobrevivir a los gritos de Kenia Que la verdad es que eso tiene también mérito, ¿vale? Es lo de antes O sea... Otra en panico de... No, no, ya Lleva dos episodios que no Pero... ¡Eh, qué, 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 qué! ¡Dios, no! ¿Qué pasa? 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 Te estás matando El mío ¿El mío está medio muerto o qué? El mío está medio muerto Te lo he dicho Si me está pegando Que hay con todo el mundo Ah, vale Que era el escorpión Que lo estaba matando No, no El escorpión No El grifo ya estaba en la vez antes Vamos Vale Lo que sí que necesitamos Ahora sí que es verdad Un bicho para curar los dinos No sé si habrá pociones de cura Pero bueno ¿No habrá onda de un alfa Que te lo cure todo ahora? Oh, segurísimo Pero no sé si habrá pociones de cura Vamos un momento No, pero no hay pociones de cura No hay pociones de cura Bueno, no sé No sé si domésticar un Gienodon Diodon Alfa o algo así No sé el caso Que bueno Este grifo Fijaos Le falta No más grande en vida ¿Sabes? O sea Esto va a ser Oh, tengo Tenemos peli Tenemos cosas del alfa Muy bien Eso está guay Por lo dicho Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Como siempre digo Suscribiros a mi canal Si os ha gustado Dejar cualquier comentario En los comentarios Y nos vemos en un próximo episodio Gente Un saludo Y hasta la próxima Y adiós Kenia Adiós Y antes de irme Recordaros una cosa Tenemos dos fórmulas principales Para apoyar el canal Una de ellas es usar el enlace En el enlace Para contratar un servidor Si vais a contratar un servidor De cualquier juego Usando el enlace Que está abajo en la descripción Del vídeo Estáis apoyando el canal Y luego Lo de Instangaming Lo de siempre Si vais a comprar un juego Usando el enlace Estáis apoyando directamente Y simplemente entrando Por el enlace Ya lo hacéis igualmente Así que recordad Abajo de Instangaming Clicar en el enlace Y así veis la oferta Que por ejemplo Hay cosas increíbles Argenesis por ejemplo Está al 60% de descuento O sea es una barbaridad En Steam vale 30 Y en Instangaming Lo vi el otro día a 12 Con lo cual Es un pedazo de precio impresionante Lo dicho tío Lo dejamos aquí Un saludo Y nos vemos en un próximo episodio Adiós señora Dictitos Se pone dura Pero luego en verdad Se va hablando un montón Ha ha